El agua de coco es fuente de alimento y energía en muchos países del mundo. Haciendo honor a este nombre, la Fundación Granadina Homónima trabaja para ser fuente de bienestar allí donde más se le necesite. La organización se centra en la protección y cuidado de la infancia, con proyectos de desarrollo en Camboya, Madagascar y Brasil. Para recaudar fondos, Agua de Coco vende artesanía de esos países en su tienda y en la web. Otra parte de su labor es concienciar a los niños del primer mundo para lo que recorren colegios andaluces difundiendo su labor y los valores solidarios mediante juegos y actividades. Son miles los jóvenes voluntarios que trabajan desde Andalucía para conseguir un mundo más justo, lo que convierte a esta comunidad en un ejemplo a seguir. Andalucía es solidaridad.